Música Bueno habíamos dicho que Actuay de Camps está aquí con nosotros Bienvenido Actuay, ¿cómo estás? Muy bien, placer de verte aquí en el país, añorándote Veo que ya vamos a tenerte también desde la madre patria Si así se puede decir Y vamos a ver si las innovaciones y las experiencias europeas Ayuda Lo primero que debo decirle mi querido licenciado es Que no puedo ni voy a responder agresiones De modo que permaneceré en silencio frente a todo lance suyo Como son siempre tan normales En esta conversación eso tenemos con usted ¿Se recuerda a Radio Habana, Cuba? Ante la agresión Cuba responde Yo soy como el sándalo Que perfume el hacha que lo hiere Así que tire para adelante, no se preocupe Usted viene nuevo A propósito de hacha que hiere Dice que es uno de los mejores médicos que hay en este país Psicológicamente el doctor Fernández Ha logrado con usted una terapia increíble A propósito de hacha que hiere licenciado No se me vaya por la tarjeta Su hacha hirió de forma muy severa A su amigo y hermano Miguel Vargas En estos días que usted dio por rota y concluidas Las negociaciones que llevarían una alianza entre su partido Y el partido de Vargas que es el PRD Su ex partido Yo no he podido herir a nadie De un modo u otro Hemos obtenido encuentros Pero se han creado algunas dificultades Que no han sido posibles vencer Sencillamente Y bueno Fue muy claro La conversación entre nosotros Vamos a hacer dos comisiones Para explorar Posibilidades de acuerdo No era exactamente Y yo había dicho antes Que no tenía exactamente Aliados preferidos Y ve Las relaciones entre Miguel Vargas En el orden personal y mía Se mantienen muy bien Usted sabe que se han mantenido siempre muy bien En el orden personal En el orden político Hemos tenido diferencias Sencillamente Usted licenciado Está dispuesto Y es una pregunta reiterada Cada vez que nos vemos Frente a la gente Yo le formulo esta pregunta Y tengo dos razones para hacerlo Definitivamente Usted No va a volver a su partido Óyame Insisto Es su partido El partido donde usted se formó El partido donde se crió políticamente El partido donde se educó políticamente El partido que en algún momento Crítico de verdad Cuando amenazaba hasta Con su desaparición Ahí estaba usted En algún momento Fue Peña por un lado Sacó por otro Y usted dijo Me quedo Solo en mi PRD De su PRD Llegó un extraño Y lo sacó Y usted se ha quedado fuera Así mansamente Tengo que adelantarme Para responder Como tú eres un hombre De buena memoria No desmemoriado Sabes muy bien Toda la respuesta Que yo te he dado En cada una de esas preguntas Que sistemáticamente tú haces Mira El PRD no se trata de siglas Solamente Debió haberse mantenido Con una filosofía Coherente Y demás El PRD Hipólito lo prostituyó Y le hizo un daño terrible Dirán algunos Que no hay mal Que por bien no venga Eso le combino a otros Porque le Elaboró Un traje a su medida Uno de los mayores esfuerzos Por lo que yo Conviví Padecí Me solidaricé Acompañé a Peña Gómez A la cárcel A distintos lugares Fue por su lucha Contra un proceso político De continuidad Represiva del régimen Del doctor Balaguer Y Peña Gómez hizo Su tesis doctoral Su razón casi De existir políticamente Y Juan Bosch por igual Que fue más antireligionista Que el propio Peña Gómez Porque hizo consignar La constitución Del 63 La no religión presidencial Y vicepresidencial De por vida En esa dirección Obviamente Lo que quedó ahí Fue Un daño Hecho por Hipólito Mejía Que es verdad que Hipólito No tenía Ninguna tradición Perdeísta Porque venía del Partido Revolvimiento Social Cristiano Y del Partido Balaguer Posteriormente Bueno Pero Antonio Humano Decidió en la Secretaría De Agricultura Y Peña Gómez En un acto De debilidad Planteó El bendito café Con leche Aquel Que después rompió El bendito café Con leche Como tú sabes bien Con Fernando Álvaro Bogart Entonces Que aconteció Que Hipólito Corrompió el país Corrompió el partido Y se distanció El partido Totalmente Yo ingresé A ese partido Teniendo 13 años Mi papá fue de los fundadores Claro Pero yo ingresé A un partido Antireligionista Yo no ingresé Al partido Reformista E Hipólito Me lo convirtió En un partido Religionista ¿Por qué lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? El poder bien Sencillamente Le asignó Sueldos A todos los presidentes Y secretarios Generales del partido Entonces la estructura media La corrompió No así exactamente La base Y bueno Esos vientos Han cosechado Estas tempestades Tres derrotas consecutivas Tres derrotas consecutivas Y cuidado Tres derrotas consecutivas Y usted sabe muy bien Porque usted es un Escudriñador Obviamente De la opinión pública Y demás Y sabe muy bien Que cuando yo estaba aquí Defendiendo a Hipólito Y a otros Con aquel famoso perrito De la campaña política Usted sabe muy bien Que lo desmontamos A contrapelo de su voluntad Pero por supuesto Usted tiene un lado Profundamente generoso Que a veces no sé O siempre se le ve Pero lo tuvo Y permitió Que yo hiciera ese desmonte Esa discepción Y hasta Lucía Me está tumbando Los argumentos Que estoy haciendo Pero la verdad Es que lo está Haciendo muy bien No hay perro Que te mueva la cola Si está asustado No, la mete Y la introducción De la pata Eso era un perro perradeíta No hay perro perradeíta No hay perro perradeíta Participó en la revolución Pero en definitiva En definitiva Usted sabía En la labor Que se hizo Y demás Yo no pretendo No me interesa Y eso fue De lo primero Que conversamos Con el ingeniero Miguel Vargas Y con otros compañeros Pero retornar Al perro del PPH No me interesa Para nada El ingeniero Vargas Yo me siento muy bien Ya desvincula Ya con el liderazgo De Miguel Desvincula el PPH Del PRD O sigue ahí el PPH Sigue ahí Tú lo sabes No, cómo va a ser Pero tú lo sigues Ya tú ahí No es lógico Que Ya una figura Un político maduro Que no físicamente Tú Luzes igualito De 1978 Cuando va No, don Antonio Pero ya Como político maduro Tranquilo Sosegado Calculador Calculador Como tiene que ser Un político Ya con tus años Que vayas A un partido Que pueda Viabilizarte Las rutas Y al poder A tú ahí Porque Yo creo que Toda carrera Política Exitosa Como la tuya Tiene que ser Coronada Con la toma Del poder Por la vía democrática Obviamente Por lo que Ha luchado tanto Y que todo lo ha dado No es lógico eso El partido tuyo El PRSD Definitivamente A tú ahí No ha concitado La atención De la mayoría De los dominicanos Como para catapultarte Hacia el poder Tienen que buscar O una confluencia De fuerza Que lo haga O retornar A tu partido Donde ahora Sin esa fuerza Hegemónica Que tuvo Hipólito Mejía Tú estuviera Reynaldo Bien Te voy a responder Si yo pensara De ese modo Hemos Miserablemente Los cuatro Que estamos aquí Y muchos De los que nos están viendo Perdido el tiempo ¿Por qué? 22 años Se tiró Balaguer En el poder Entonces Debimos habernos Transado con Balaguer Hace tiempo Y lo hicimos Entonces El oportunismo político No es una cosa Que en el orden Personal A mi me afecta Porque nunca me ha afectado No Yo estoy construido Por dos padres Mi madre Mi orfelina Que está en estos momentos En una clínica ¿No? Con las dos piernas Amputadas Y de Miguel Ángel De Cáncer Ambos Viviendo Y estando De cónsul En Hamburgo Llamé a A mi padre Y le dije Óyeme Voy a presentar Mañana En el gobierno De don Antonio Era La no religión Presidencial ¿Qué tú opinas? Y la respuesta De mi padre fue Por supuesto Yo te llevé A ti A la constituyente Que se discutía En el año 62 Tú estabas en las gradas Cuando nosotros Aprobamos La no religión Presidencial Tú lo sabes Sí efectivamente Tengo entendido Que una juez De la junta central Electoral Está elaborando Un libro Muy interesante Que habla De la constitución Del 63 Donde aparece Mi padre Como uno de los constituyentes Lo hice consciente Le dije Mira te vas a cancelar ¿Eh? Le dije No pues no importa Perfectamente Y fíjate Había cuatro de mis hermanos Que estaban estudiando En Alemania Aprendieron por lo menos Dos de ellos A Alemán Y lo canceló Cuatro horas después Don Antonio Pero bueno Ese es parte del riesgo ¿Cuál es uno De los factores Que me diferencia A mí de Salvador Jorge Blanco? Salvador Jorge Blanco Fue el que dictó El proyecto de ley Que yo hice aprobar En la Cámara de Diputados Y que a su vez Lo remitía Al Senado de la República Y como este señor Que se pronuncia Con una actitud Antireligionista Termina siendo Relisionista Pro Hipólito Porque oigan Relisionista Pro Balaguer Se entiende Pero Pro Hipólito Obviamente Un desastre Entonces en esa dirección Nosotros hemos Marcado Tiempo Hace muchos años En el año 70 Un personaje Balaguerista Que no está vivo Se me acercó Para pedirme Que yo aceptara Un cargo En Naciones Unidas De jefe de la misión De Naciones Unidas Y yo se lo agradecí Se lo agradecí Era director de migración En esa época Se lo agradecí Y por supuesto No se lo acepté No Lo que yo hice en el 70 Fue luchar Contra Balaguer Y sacar la delegación De la llamada Juventud Entre comillas Que envió El doctor Balaguer Un amigo Que tú quieres mucho Muchísimo Rafael Pereyó Amigo de toda la vida Long time Sí Así es Tú quieres muchísimo Rafaelito Y él a ti Te adora Te mando un cafecito De todo Ah Pero eso sí Es importante Gracias Este es un gran café De un gran amigo Pues te sigo diciendo Entre sorbo y sorbo Pero ya parece que resolviste Tu problema con él Yo nunca he tenido problema Tu malquerencia No, yo nunca he tenido problema con él No, él entendió En un momento determinado Una situación Que no era la correcta Después de la boca Carita Después de la mitad Yo lo quiero muchísimo Gracias Claro Bien Bien Una gran persona Un gran empresario Y un tipo con mucha Mucho conocimiento del país Bien Y quiere su país Pues bien En esa dirección Yo quiero aclarar Que también hemos asumido Una determinada actitud Por ejemplo Yo fui el que auspició A Miguel Vargas Para ser secretario De esta obra pública Tú lo sabes Porque tú tenías Una tertulia diaria Tengo Tienes Miguelito y yo Somos hermanos Bien Yo no estoy de acuerdo Con el PRD Ni con nada de eso Pero Miguel Yo tengo una relación De amistad De hermandad De toda la vida Y tú también ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cómo es? Y tú también con Miguel Son hermanos Exactamente Pero tú conoces Tus historias Somos hermanos Efectivamente Pero obviamente Tú sabes bien Que hay hermanos Muy especiales No es el caso Caín y Abel Con una quija de vaca Mató uno al otro Pero no es el caso Pero lo he dicho Bien Porque históricamente Siempre es importante Fíjate como la iglesia Las iglesias cristianas Mencionan al diablo Siempre Un referente Satanás Claro Un referente moral Nosotros somos un referente Conductual Como partido político Y yo me siento Profundamente ¿Se puede rellenar? Sí señor Y yo me siento Profundamente Satisfecho En la pregunta Que le hizo César Está invierto El caso de Miguel Vargas Que le recuerdo Que le recuerdo Que Miguel Vargas En este momento Tiene el logro Por vía de un acuerdo De que se prohibió La reelección consecutiva Y es el primer candidato Que establece Que no se va a reelegir En el cargo Es decir Présteme el periódico El Caribe Ahí alguien por favor Présteme el periódico El Caribe Pero no está la reelección Présteme el periódico El Caribe Alguien Porque yo creo Que hay que desmontar Este argumento Que en definitiva Se utiliza con mucha alegría Con todo respeto Lo merece Mi querido amigo Pero eso tengo un acuerdo Espérate Espérate Periódico del Caribe Ya lo vi Ah bueno Bien Bien Con la excusa Por supuesto Del señor director De un gran periódico Que es el periódico Listín Diario Su periódico ¿Eh? Ah si Mi periódico preferido Junto a otros Muy buenos Le está escuchando Pepín con el gancho ¿Quién? Pepín con el gancho Ese es mi hermano Sí pero te dijo Que el itinerario Sí pero recuerda Recuerda que Caín mató a verlo Somos hermanos Lo tengo en cuenta Lo tengo en cuenta Eso vale para él Lo tengo en cuenta Lo tengo en cuenta Lo tengo en cuenta Se te devolvió No, no, no Siempre la tengo presente Caín mató a verlo Siempre la tengo presente Pues ahí tú observa El titular lo que viene Dice claramente Míralo aquí Muy bien Relacionismo Se impone Reforma Pero la verdad Es la verdad ¿Y cuál era la situación Que tenía Hipólito Y Leonel Fernández Reina Hay una cosa Que se inventó Mi hermano Pacheco Que decía Nunca jamás Nunca jamás Entonces ¿Qué aconteció? Un barbarismo Gramatical Exactamente Nunca jamás ¿Qué aconteció? Que el nunca jamás Es decir Que no podía Participar Ni Leonel Fernández Reina Ni Hipólito Mejía El ingeniero Miguel Vargas Lo conjugó En lugar de Nunca jamás Si se puede Pero fue Miguel Vargas O Leonel Usted está haciendo Nada Los dos Todos los escribieron El acuerdo Vamos a estar claros Así es En definitiva Entonces esta es una Constitución Pero el relacionismo Con un periodo De por medio No relacionismo Desde el poder Eso está mal manejado Por el Caribe Por tus periódicos Tanto en salsa Oye Eso está muy mal manejado Por el Caribe No es verdad Que el relacionismo Se impuso en esa reforma Se impuso La relación está prohibida No señor Pasativamente Es un sofisma Eso fue coyuntural En un momento determinado Que se empleó Es verdad que usted viene Y me utiliza a mí De caballo De conejillo de indias Para justificar En gran parte Óyame bien Esas tenidas Que usted En el parque de retiro Esa caminata Ese ejercicio Usted está haciendo Y demás Y ahora Lo va a hacer más cómodo Vía satélite Ahora es fácil Perfectamente Pero oye Ahí es contra mí Óyame Recuerda La ausencia suya Que añora A veces este tipo De intercambio Porque estos muchachos Lo han hecho muy bien Pero finalmente Usted sabe bien La grande liga Cuando bajan Mickey Mantre El otro Toletero Ya tú sabes Y ahora viene Con estos aires españoles Nutrido Por un caldo gallego Y unos jamón serrano Patadegra Y un vino Que no es el vino de allí Que no es el vino de allí De Punto y Corcho Ya hablaba yo con Miguelito Ya hablaba yo con Miguelito No hay relación Que es su propósito Pero mire Yo lamento No haber usado Esa botella de vino francés A la larga Me he dado cuenta Es verdad Le quiero señalar Que no hay relación Consecutiva Que es el gran problema De la nación No Balaguer desde el poder Se podía reelegir Ahora no hay consecutiva Y Miguel Vargas Firmó eso Junto con Leonardo En el único lugar Que yo acepto La reelección continua En el único En el comité olímpico Gracias Usted oye Después lo otro Déjese de donde Y los diputados también En el partido Usted se religió Usted se religió Muchas veces Juan Bosch Usted se religió En el partido El maestro de este país Juan Bosch Dijo muy claramente En un país democrático Donde las instituciones Son tan débiles Y usted quiere Fortalecerlo Esa institucionalidad Usted tiene que hacerlo Consignando la no Reelección Pero usted se religió Como secretario general No confunda la manteca Licenciado Fuera de esta objeción De fondo Que usted le hace Al PRD Por este acuerdo No, no Pero finalmente Una notica Para que entre el itin En forma No, no No se preocupe Espérate Ese tanque de guerra Entra Pero bien Muy bien Sin retroceso Mira De bien No lo hice Ahora ¿Cuál es? Este país Tiene que brindarle Opciones transparentes No se puede La actividad política Corromperla Prostituirla Ah, yo digo 86 veces Que no voy a la religión Y voy a la religión Pero venga Por Dios Eso no se puede hacer Eso no es tan común Pero alguien Tiene que hacerlo ¿Me tocó a mí? Pues muy bien Ahora bien Yo he tratado Como no Como yo gusto De llegar a un Conversado Un acuerdo Pero no es fácil Primero Porque yo entiendo Los problemas De como Miguel Ha ascendido En términos Políticos En el PRD PPH Y como Lo están desgastando También Que por supuesto Si él no se sacude En tres años Lo van a llevar En parihuela Entonces tienen necesariamente Que sacudirse ¿Cómo se va a sacudir? Ahí vamos Entonces Hay algunos obstáculos Que se presentan En este tipo de discusiones Yo voy a Sobredimensionar Un acuerdo No Pero voy a poner un ejemplo Un día Se le ocurre a este caballero Decir Este caballero Soy yo César Medina Don César Medina Don César Porque en España Ahora es Don César Don César Medina Se le ocurre Decir Que él pudiera ser El candidato a senador Por San Cristóbal Perfecto Muy bien Pero agrega Un ripio Que dice Por supuesto Por unidad De todos los partidos Políticos Llego yo casualmente Donde el doctor Balaguer Y entonces Estamos hablando Del país Y me dice el doctor Oiga eso Dice el doctor No ponga en boca De un muerto Lo que un muerto No puede responder No Porque yo nunca lo he hecho Digo yo Que el que doctor Ahí está Su amigo César Medina Aspirando A la senadoría Digo yo creo Que tienen todo el derecho Doctor Balaguer Dice Pero oiga Lo que está planteando La unidad De todos los partidos políticos Vea usted Esa es una gran aspiración Sin embargo Me apoyó Me apoyó A cambio De nada Es verdad Bien Vea usted Pero y como podía lograr la unidad Y ahí entramos Justamente Entonces no estamos Planteando eso Uno de los De los factores Que hubo En la conversación El del amigo Blas Peralta Blas Peralta preside Uno de los Sindicatos más poderosos Sindicatos que cuando se para Se para en un lugar Para la ciudad Sencillamente Otra vez a favor De Leonel Fernández Reina Otra a favor de Peña Gómez Otra a favor de Hipólito Etcétera Etcétera Bien Blas Peralta Tiene Ese sindicato Tiene 49 mil afiliados De esos 49 mil afiliados Debe de haber aquí 26 mil O 25 mil camiones Con estructura En todas partes El hermano Blas Peralta Es el sindicato De Villa Alta Gracia Entre otras cosas ¿El del conflicto? Sí Pedro Peralta Mano de padre y madre Pero él le aclaró Mira yo voy a pirar Y el otro dijo No, no, no Ningún inconveniente Perfectamente Es decir Blas ha hecho su vida En Villa Alta Gracia Por ejemplo Mucha gente cree Que tú no eres nacido En San Cristóbal Si tú eres del sur largo No Todos Mis padres son del Cibao Yo originariamente Soy Sibaño Pero yo nací en San Cristóbal Todo el mundo sabe eso Bueno, pero hay alguna gente Que cree que no Que tú eres Del lado sur de Barahona No 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 sé por qué Viene de Riquillo Por ahí paraíso ¿Cómo va a ser? Díple te estoy diciendo Entonces En el caso de Blas Peralta Blas Peralta nació Por Piedra Blanca Ahí ¿Tú entiendes? Que ya no correspondía Sino los linderos De la otrora poderosísima Provincia de San Cristóbal Que sigue siendo Muy poderosa Pero un poco Ya creada La provincia de Monteplata Entonces Hay un querido amigo mío Hermano mío Marino Mendoza Marino Mendoza Marino me acompañó A mí en muchísimas cosas En todo Incluso yo Aupicia Marino Para ser director De Radio Televisión Dominicana Así es Así es Y era el diputado Además un gran amigo Un gran ciudadano Claro Yo quiero mucho a Marino Y yo también No hables nada más de Marino Hay alguien que está hablando mal Yo también Ah está bien Pero te aprestas a hablar mal De Marino No señor ¿Y qué camino de eso? No Algunas precisiones Punto sobre la silla Pero ahí viene Entonces no Entonces Marino Incluso fue Secretario de la presidencia En ausencia mía Claro Yo me ponía Tú vas a hacer cosas Bueno Un hombre suyo Es más Cuando nosotros hicimos el trabajo Por el acuerdo de Santiago Que hubo resistencia De un sector Para no aceptar al MPD Yo fui de lo que hice Todo el esfuerzo Para que se aceptara al MPD A Carmen Mazzara Todo lo que acercó Compañero Y ya lo sabe Bueno Que creo que ahí nacieron los amores Que tienen su fruto Una querida hija Pues bien Todo eso lo apoyamos nosotros Al compañero Marino Mendoza Pero ahora no Ahora no No pero hay una cosa Que se llama ¿Qué es lo que está pasando? Oye Me dicen que La negociación de usted Con Vargas Se produjo Eso produce un ruido Un tranco ¿Qué fue lo que pasó Hablando con la mayor sinceridad? No con la mayor sinceridad Bueno Resulta Que este muchacho Blas Es candidato nuestro A diputado En esa jurisdicción Hay cuatro diputados Cuatro diputados Esa jurisdicción conlleva Villa Altagracia Conlleva Palenque Conlleva Cambita Los Cacaos Que tuve a propósito Allá Los Cacaos El sábado pasado Los Cacaos Básica Y Yaguate Yaguate Creo que es la segunda Esa concreción Y entonces tiene cuatro diputados Obviamente Blas está aspirando A una diputación El diputado Es el que más difícil va El candidato Porque finalmente Es el que le arrima los votos Al senador Tiene que competir Dentro de su propio partido Y luego con los otros partidos Una barbaridad Es una barbaridad Es un voto preferencial Interno y externo Pero una barbaridad Un disparate Un disparate Exactamente Lo desangra una vez Y lo reafirma En la desangra Pues óyeme Lo siguiente Marino entiende Que no debe de aspirar Blas Peralta Entonces si a mi me dicen Bueno César Medina No puede ir a España Bueno pero dígame ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues le entiende que no Ah ya yo entiendo el problema El problema viene por la diputación Por Luis Altagracia Marino quiere seguir Y tú quieres poner a Blas Peralta No Yo quiero que siga Marino Y que siga Blas Peralta Pero los dos no pueden ser Pero por qué no Porque está en la misma jurisdicción Y van a competir No Pueden competir Si saca una cantidad de votos Saquen dos ¿Por qué? Porque el PRD PPH sacó dos Recuerda que Marino Mendoza Ganó Fue arañando Esa diputación Eso lo recuerdo yo muy bien Además los abogados Entonces metele a Blas Peralta Es a Carlos del Mundo No 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 Sencillamente Usted tiene primero Usted recuerda cuando la campaña El Salvador Jorge Blanco Que fue candidato presidencial Yo no pide nada Pues yo estaba seguro de la victoria Lo que pasa es esto Para que la gente lo entienda Marino Mendoza Es de los colaboradores Más allegados a Miguel En este momento Blas Peralta Es de los colaboradores Más allegados a Artuay En este momento Se produjo esa pugnacidad Ahí en Villa Altagracia Por esa diputación Sí pero Y ahí vino el rompimiento No perfecto Ahora que eso se está sabiendo No perfecto Espérate Yo tengo que aclarar lo siguiente Yo no estoy diciendo Que Marino Mendoza No aspire Que aspire Y que aspire Blas Porque Porque incluso Pero Marino sabe Que si Blas aspira Él no va a salir Pero no es así ¿A eso crees tú Pero él lo cree? No 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 es así Hay que este muchacho Abreo de Palenque Que salió Justamente por el PR de PPH Salió Marino Y salió Abreo ¿Y por qué tú después De romper la discusión Con Miguel Le ha vuelto a poner El apellido PPH El PRD? No todo el que me ha oído Aquí lo que pasa es que tú Me dijeron que estaba viendo Las bellezas de Sevilla Y entonces te perdiste Del programa Y de otro programa Siempre he sido coherente La muchacha de la plaza de España Ah También Pero soy en Madrid Bien Entonces obviamente Yo he sido coherente Diciendo Perdón Y en las otras En las otras Candidaturas ¿Ha habido problemas O no? No Pero déjame concluir Entonces en definitiva Ese es uno de los factores Ahora A esta altura de tiempo Voy a aceptar Que alguien Narionez Y diga No usted no puede No pero por acá No hay ningún derecho Ese es uno Segundo ¿Cuál ha sido el factor Que ha catapultado A Miguel Vargas Independientemente De los pasos Que él ha dado Exitoso Al interior Adiós El respaldo Que él se consiguió De los congresistas Y de síndicos Para los que A veces Sufren de amnesia Voluntaria Entre ellos Hipólito Yo quiero recordar Que Peña Gómez Se reservó Y nosotros también La siguiente fórmula Todo aquel Que haya ganado Va a ser reelecto Ahora el que no ganó Va a la competencia Usted debe recordar eso Y así lo hicimos Y yo arbitraré Ese proceso electoral Es decir El grupo de diputados Y de senadores Que apoyó a Miguel Vargas Debe estar exento De ir A una Competida convención Pero por eso Se han reservado 26 posiciones Para los cargos Congresionales En el PRD Son más Bueno para esa categoría De 190 diputados Que van a ver No pero la categoría Senatoria Pero hay 50 y pico 54 que tienen que reservarse Y 6 Que tiene por igual ¿Usted cree que se reserve La de Blas? No no es que Blas No está ahí viejo No no pero por lo menos Que se reserve el derecho De designarlo Sin ir a la competencia No 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 puede ni nadie Cuando tú negocias Otro partido A la convención A la convención nuestra viejo No a la convención de aquello Pero en una alianza Él sería candidato A los dos partidos Le abren la puerta No 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 Pero es que no tiene Nada que ver Blas Yo le estoy ahora Haciendo y diciendo Y este es un mensaje Al interior Ok Porque si Miguel Ha vacilado En decir Estos no pueden Estos han sido Los que lo han catapultado Esos diputados Y esos senadores No es una rebelión Él no tiene No tiene por qué Además de esa rebelión Me refiero a los actuales Diputados Blas No es No tiene nada que ver Estoy mandando un mandado A favor De esos señores Que libraron Usted lo está mandando Porque son 50 y pico Y nada más hay 26 reservados O sea hay como unos 20 y pico Que no tiene sentido Es decir La fórmula dorada De Peña Gómez De que todos los que de un modo u otro Participaron en ese proceso Están Fuera De competitividad Porque en definitiva Lograron eso Y tiene que tener algún mérito Pues eso es correcto Miguel Vargas Estimo yo Que a los que lo han apoyado Ahí sencillamente Tiene que frisarlo Y si él quiere impulsar La democracia Licenciado O sea Para facilitar Y no amarrar Porque precisamente Lo que él quiere proponer Es que no se amarre tanto Interno en el PRD ¿Tú crees que es democrático El hecho de que entre dos personas Leónel Fernández y él En definitiva Lleguen en acuerdo Y que participan la masa Dos líderes Y lograron acuerdo Ah esos son líderes Hoy lograron acuerdo La relación no consecutiva La reforma constitucional Entonces es democrático El hecho de que el partido De la liberación dominicana Se ha reservado ¿Cuánto? Se reservó Todos los senadores Todos Entonces son antidemocráticos Pero no los diputados Ah pero venga Acá por Dios Usted sabe bien Donde ha querido Ha soltado Por aquí En la capital Y en lo otro No 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 En definitiva Me refiero Ese es un factor Hay otros factores Diferentes Que se pueden En definitiva Arribar a acuerdos Pero Miguel Tiene muchos problemas Y hay que entenderlo Entonces nosotros Estamos facilitando El hecho De que en definitiva Él puede explayar Ahora bien Él tiene Una carestía De elementos Que le aporten Credibilidad En el proceso Y se está afajando Con una persona Y un partido Que está en el poder Entonces En las elecciones Congresionales Y municipales Del 2006 Hubo un acercamiento De tu partido Con el PLD Eso lo recordamos El PLD Te ofreció Una cantidad Muy importante De senadores De diputados Síndicos Y regidores Tú las rechazaste Creyendo Fue tu primera presentación En unas elecciones Creyendo Que el PRSD Iba a sacar más De lo que estaban ofreciendo ¿Qué pasó ahí? Que finalmente Te quedaste sin pito Y sin flauta No Me quedé con pito Y con flauta Sí ¿Cuántos senadores Te estaban ofreciendo En aquel momento No, espérate Toda mi vida Y vuelvo a tener que repetir La coherencia Muchas veces Se crece en este país Pero hay que hacerlo Nosotros tuvimos Dos reuniones Muy importantes Con el presidente Leonel Fernández En la que participó El amigo Danilo Medina ¿Cuál fue El obstáculo Que se creó En esa negociación Con el doctor Leonel Fernández Reina Que fue la primera De esta negociación Nunca he hecho Ninguna negociación Con el presidente Leonel Fernández Ni con el PLD Aconteció lo siguiente El presidente Fernández Estaba aceptando Perfectamente Al amigo Ramiro Espino Que era el senador Entonces El amigo Danilo Dijo Que no Que Ramiro Espino No estaba bien En la encuesta Y yo le digo En la encuesta tuya En la encuesta De nosotros Si Está muy bien Aparte de eso Que es senador Entonces Danilo Tenía una actitud Bastante sectaria Mi amigo Danilo Que le tengo Muchísimo afecto Y que le deseo Muchos éxitos Entonces Danilo Mete El argumento De que no Que Que Ramiro no estaba bien Vea lo que es la vida Yo libro esa batalla Con Rafa Gamondi Por Ramiro Espino El otro fue Cusquimedrano Está en el PRD hoy Si El otro fue Cusquimedrano Se te fue También se te fue No Hay que resolver el problema Te está yendo todo el mundo Estaba volviendo tu gente Para el PRD No No es así Lo que pasa es que Tú has estado fuera Y es bueno que tú vayas A una reunión Te invito el martes Si tú quieres Voy Ay pues con mucho gusto Mira a ver que estaba acá Antes la senadoría De San Cristóbal Y tú le resuelves un problema Al país Es más Ya no es Ahora Tendría que negociar Con Miguelito No pero espérate Ahora Porque Miguelito Tiene ese problema Ahí también No tiene candidato Ahora tú pudieras ser Tienes a Leonel Fernández Reina Tú me apoyas Leonel te apoya Si Pues tú tienes a Leonel Tienes a Miguelito Me tiene a mí Está el triángulo entonces Y el reformista Prácticamente Yo con Carlos Morales Paso seguro No creo en él ¿Tú crees que no? No porque ahí Oye a quién va a postular El reformista de San Cristóbal Que no sea a mí Eso es verdad Eso es verdad Bueno Ahí está Ya gané No pero Asegurarle el apoyo tuyo ¿Tú me apoyas? Que sí que lo apoyo Pero ahí entonces Entonces está triangulizada La alianza Ahí se trianguliza Ahí está PRD Miguel me apoya Miguel no apoya Miguel debe apoyarte No me apoya Yo creo que sí Yo creo que sí Lo que pasa Y si el PLD no me apoya Lo que pasa es que él está esperando Que tú te quites Mira El traje de embajador Y te faje con él aquí Y si el PLD Y te diga Doctor Leonel Fernández Reina Mire hasta aquí llegó Déjeme hacer el trabajo ahora Para Miguel Mira eso no se va a sacoder ¿Qué he hablado yo con Miguelito? A tú ahí A tú ahí ¿Qué he hablado con Miguelito? Que está esperando eso ¿Qué espera Miguel? Que estoy esperando Miguel nunca va a esperar eso de mí Como nunca lo va a esperar A Leonel tampoco Que no Yo soy una persona Con absoluta independencia Por eso digo lo que digo Los aportes que le ha hecho Al presidente Leonel Fernández Cuando en definitiva Ha ido en picada Óyeme Bueno pero es mi amigo Es mi amigo Pero Miguelito es tu amigo Óy los aportes que yo le he hecho a Miguel No tú estás tirando florecitas No 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 fajate Arremándate No yo no he hecho eso Ni lo voy a hacer Yo no soy político Siempre lo he hecho Esa es la diferencia tuya Con otros Entonces tú me apoyas como senador Absolutamente Tú puedes lograr esa magia Tío que la que él creía Que no era posible Gano Ahora Exactamente Sí 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 Contigo gano Bueno Conmigo y con La fuerza moral de ti Cuando yo vi aquella fiche tuya Aquella valla Cruzando el río Jajén San Cristóbal merece una canción Sí Obviamente Aquella valla Digo pero ven acá Pues el hombre está en serio Metido en su valla Una valla Varias vallas Hizo por intercambio Un asunto No no fue por intercambio Fue por intercambio Intercambio El político tiene que buscarse Yo lo sé que te ayuda Pero fue por intercambio Fue Flamingo Colorín Fue Colorín Fue Colorín Y hubo que pagar Fue Riverista Hay que jugarse Un león Ese es un león San Cristóbal merece una canción Y hasta dos Y hasta dos ¿Y quién es tu candidato San Cristóbal a senador? Mira Si fuera por Nuestras aspiraciones Debía ser Luis Minier Ah Luis Minier Un buen tipo Fue senador Gran dirigente político Y serio Y serio Efectivamente Yo creo que hay que dignificar En definitiva Y Blas Peralta en este momento Entonces iría Como candidato a diputado A diputado Es nuestro candidato a diputado Porque él tiene mucha ascendencia Ahí en el área En el área de Villa Altagracia Mucha Y en toda la provincia Y demás Pero además Trasciende eso Entonces ¿Y cuál es otra jurisdicción Licenciado? Ustedes están llevando Candidatos que pueden entrar A formar parte De una eventual alianza Con el PRD ¿En cuáles otras? No Solamente ahí Yo no concluí el amarre En definitiva Que hubo con Eso es lo que queremos saber Con Leonel Fernández Reina Cuando estábamos ya al borde Entonces Dice Leonel Bueno Esto debe La Vega Y Samaná No va a ser posible Cuki Medrano Era la vez Cuki Medrano Treinta emisoras Cuki Medrano Senador Hombre honorable Su sueldo se lo entregaba A las iglesias cristianas Y demás Y además Un hombre Quebrantado de salud Pero con un espíritu de lucha Y yo lo iba a apoyar Y él a su vez a nosotros Entonces No quisieron aceptar Porque ahí estaba El actual senador Aspirando Y estaba No estaba nadie Pero el PRD metió A PRI Empujar Yo soy amigo Pero el PRD no estaba Metido en la corrida Lo metió el amigo Canciller de la república Bueno entonces Yo le dije Presidente Yo creo que ha habido Un ejercicio aquí De conversación muy interesante Pero aquí no hay posibilidad De llegar a ningún acuerdo Cerremos esto Y entonces me dijo Pero usted va a Reserrar Pues esta cosa Usted tiene un espíritu De solidaridad increíble Que se yo que cosa Se me pareció Lo que me dijo Una vez Balaguera Sobre Salvador Jorge Blanco Pero tú siempre ha sido así Y yo siempre he sido así Dijo Presidente Si tengo que hacerlo Una y dos veces Lo voy a hacer Y ahí rompimos A Dios ¿Qué explicación Puedo yo darle Al pobre Magino Supongamos De que no puede aspirar Por tal y tal cosa No por tu me conoces Y hay posibilidades Ahora En el 2010 No me metió en miedo Balaguera En los peores circunstancias Tampoco me metió en miedo A mi Hipólito Mejía Con toda la babosidad De Hipólito En el 2010 Hay posibilidad De tener encuentros Con el PRD Como ya se retiró Del PRD En el 2010 Hay posibilidad De con el PLD Nosotros no llegamos a acuerdos Exploramos la posibilidad Hay posibilidad De explorar con el PLD Nosotros estamos abiertos Tenemos un acuerdo Con el PRI Podemos llegar perfectamente A un acuerdo Con tal y tal Podemos Un acuerdo Por ejemplo En sindicaturas En algunos casos Que pudiéramos Perfectamente llegar Pero hay otros casos Que tú no puedes Por razones de principio Y de historia conductual Y eso está primero que todo La gente Puede equivocarse Pero yo te voy a decir Compañeros Que en definitiva Claudicaron En los principios Vete tú a verlo Si son líderes o no Ahí está Ahora Yo no vivo del aplauso Lo que yo voy a vivir Muy mal Es Si en definitiva He traicionado Lo que ha sido La acción conductual De mi familia De mi padre Y mía En definitiva Y todo el que me conoce Lo sabe Empezando por Miguel Vargas Y por el propio Leander Fernández Reina Vamos a estar claros Esta es una constitución La que se acaba De aprobar A la derecha De la del doctor Balaguer Sencillamente A la derecha De la del doctor Balaguer Independientemente De la editorial Del itin diario de hoy ¿Entiendes? Pero a la derecha De la del doctor Balaguer Y a la ultraderecha De la de Juan Bosch Sencillamente Es una verdadera barbaridad Se crea Un tribunal De garantías constitucionales Que en España existe Y que yo he estado de acuerdo Y que en el proyecto De nosotros Es correcto Hoy en ese tribunal De garantías constitucionales Tú estableces Dominicano de primera Y dominicano de segunda Óyeme bien ¿Cómo? Así hay algunos Que pueden acudir al tribunal Pero hay otros Que no pueden acudir Pero es un absurdo Total Hay cosas que están metidas En esa constitución Que nunca debieron haber sido Llevadas a la constitución De la república Vamos a estar claros Eso es así Haga una pregunta Doctor Llegó al principio A un juicio muy concluyente Sobre el PRD Que es un partido Que tiene historia Que tiene tradición Que tiene apoyo Y tiene base popular Entonces dijo que eso Ya se había desnaturalizado Aún considerándolo así Ha estado explorando con Vargas La posibilidad de acuerdos Yo saludo El esfuerzo de Miguel Vargas Yo lo saludo Por supuesto Claro Pero fuera Como tú comprenderás Si tú me dices Pero tú harías lo mismo Con Hipólito Espérate No estamos hablando De cosas diferentes Sí pero fuera Porque los Hipólito Fue con acechanza Y alevosía Yo quiero preguntar Pero no tiene posibilidad El PRD En un proceso Como el actual Donde su principal líder Que es Vargas Está utilizando Un lenguaje diferente Está ejerciendo Un tipo de política Distinta A la de Hipólito O sea Recuperar esas Recuperar esas fuerzas Recuperar espacio Que se ha perdido O sea porque El discurso es diferente Ahora Si esta joven de aquí Que sirve el café Santo Domingo Me trajeron un poquito de agua Lo voy a agradecer Pero eso es muy interesante Lo que tú acabas de decir Mira Miguel Vargas Tiene que cuidarse De no asumir un discurso A la derecha ¿Por qué? Porque no puede meter miedo Porque él es un empresario Y nadie se suicida Entonces Está garantizado El sector empresarial Lo que él necesita Es sumar El sector de votantes Que en definitiva Se suma a Leónel En determinadas ocasiones Dirigido hacia dónde El que diga que el 67% De este país Piensa a la derecha Está equivocado En definitiva El 75% de este país Está en la miseria Y lo que quiere Yo creo que se suma a Leónel El doctor Gredaro Exactamente Hace un tiempo Ustedes vieron Aquí no se suma a Leónelel Y a los ríos Y a los ríos Y a los lagos Y a los lagos Etcétera Y a los lagos ¿Cuál es el propósito? El propósito El propósito es que tú sumes Que tú logres una serie de cosas Y demás Entonces Yo no le tengo miedo Eso no es lo que quisiera Atrayéndole a usted A una negociación Puede ser Pero todo el que me conoce Sabe Que no me pueden poner Un arigón Limitando el derecho De aspirar Legítimamente Que tienen otros Además que yo no soy capaz De decirle No, usted no puede aspirar No, bueno Si es un narcotraficante Y demás Eso es otra cosa Pero no es así ¿Se entiende? Entonces obviamente En ese sentido Ironía de la vida Para que tú vayas a comer la cosa Ahora está Milton Ray Guevara Que yo espero que se unifique Con el amigo Ramiro Espino Milton Ray Diciéndole Que Ramiro Espino Es un traidor Porque en definitiva Ramiro Espino Militó en un partido nuestro Tránfuga Tránfuga Bueno, óyame Militó en el partido nuestro Partido lleno de honor Es decir Ese es un mérito Y debe ser un rango En definitiva En el PRD PPH Porque no siempre Actúa el honor En las acciones Del PRD Entonces yo creo que Eso no es exactamente correcto ¿Rector Ray aspira A ser senador de esa manera? Parece que sí Bueno Yo pensaba Ramiro Espino Debe dejar eso Porque es lógico que me Lo apoye Si Milton es de los principales Dirigentes PRD Que ha hecho Causa común con él Lo ha apoyado De principio De principio Eso es verdad Y se ha echado Toda la vaina del mundo Por él también En ese camino Yo pensaba que Milton Se pone el argumento Se pone el argumento Del 10 Que hay que primero pasar Y yo quisiera con usted Que es un hombre Que habla Que explica Usted va a ser candidato En el 12 ¿Cómo visualiza usted El panorama De posibles competidores? Vamos a rebasar el 10 Y después hablamos Usted me va a invitar a un programa Usted es un líder De la pregunta Que me estaba haciendo Me venía a mí la memoria Que en definitiva Es lo que puede lograr El PRD PPH Para su crecimiento ¿Por qué le dice PPH? Porque mientras Hipólito Se llama PRD Mientras Hipólito Usted ahí Pero tiene derecho Hipólito Él dice que tiene Ah sí Él es PRDista Bueno Espérate Él fue Social cristiano Reformista Después fue del BIS Presidente del BIS Que eso no lo olvidan ustedes Del BIS Del BIS El mal presidente del BIS Pero fue Peña Que lo puso Sí fue Peña Exactamente Después le dejó El conuquito A José Frank Bien Y se ha quedado El conuquito Y se ha quedado José Conuco Y cuidado Que él se le acerque Porque él Quema chifles Para que la culebra No llegue Y tú no haces cosas más Tendrías que alejar Es el presidente del BIS Flamante presidente del BIS Bien Entonces en definitiva El PPH PPH Tiene su derecho Eso es un problema Que tienen ellos Yo salí ¿Quién es el PPH? ¿Quién es el PPH? Ay no No se puede ¿Cuál es el problema Que tiene Miguel Vargas ahora? Sigue siendo el PPH Aderezado Como diría un buen español Castillo Con otras hierbas aromáticas Eso es así No es así Comandante No sé A usted no sabe Yo no respondo preguntas Yo las hago ¿Usted estaría dispuesto A sacrificar Su retiro Médico Terapéutico Amoroso Por ese amor que tiene usted A la patria No vaya a confundir Por la senadoría De San Cristóbal Si usted me lo propone Por su partido Sí Bueno Voy a consultar En martes A la comisión política Y es muy posible Que usted tenga el respaldo Creo que la disidencia La disidencia Va a ser mínima Ahora él tiene que consultar A la comisión política La disidencia va a ser mínima Obviamente yo lo que estoy aclarando No es democrático Siguiendo la línea Ahora Estoy seguro que el ingeniero Vargas Lo apoyaría Seguro Y le resolvería un gran problema Y Leónel también Y la fuerza Leónel Fernández Y la fuerza nacional Creo yo No usted tan seguro No, no sabe Hay un hombre de Danilo Es Danilo también Claro Está Orlando Espinosa Por eso Y Orlando Espinosa Está el gobernador Que aspira Que aspira también Pero Usted la solución Para ese problema ¿Usted cree que yo gano La senadora de San Cristóbal? En esta circunstancia Pero el PRC de suelo Yo gano Bueno, venga acá Adiós Cuando usted se presenta ahí Usted es un elefante Que llega ahora Los hijos de San Cristóbal Tienen que sentirse Agradecidos Porque dos figuras Estelar Una Rafael Leónida Trujillo En otra época Y ahora César Medina ¿Quién te traje a Trujillo? ¿Y usted? Si me sigue ayudando Así no llego Ni al regidor Exactamente Se monta Obviamente En el cruce de Campita En un caballo Usted vaya Un caballo blanco Y le mete Dos o tres pinturas Con un sojo de tres pinturas Las pinturas del color De los otros partidos Y usted Que buena idea En esa medida Constitución De la Hacienda Fundación Y se pare en el parque De la Hacienda Fundación Para nadie De la Hacienda Fundación De la Hacienda Fundación Para allá Exactamente No, de Cambita Exacto De la Hacienda Fundación La Constitución Bajando ahí De la Hacienda Fundación Pero usted va atrás Como el Cacique No, yo voy adelante En una cocina Mírenlo aquí El semador de aquí Ahí está el lema Ahí está Ahí está Oye, mi idea Muy buena idea El lema está bueno Entonces lo que falta Es reunir la comisión política No, pero verdad No, no, no Pero usted Lo que falta Es reunir la comisión política Oye, nunca Como ahora has tenido La gran oportunidad De lograr Lo que el doctor Vargas decía Que eso era Misión Imposible Para que tú lo sepas Ahora Miguel me apoya Y Leónel me apoya Yo creo que sí Y Carlos Morales Y le resuelve No, no, Carlos Morales Me llevaría Con los brazos abiertos No, además Le habría un paso Y ya tú Y dice que yo voy a ser su candidato Y la Fuerza Nacional Y la Fuerza Nacional Progresiva Pues ya Yo tengo que organizar Mi retorno ahora ¿Tú crees que Vincho te apoya? Oye Vincho Castillo Vincho te irá a la calle conmigo Si tú no estás ahí Porque Vincho dice que Por la puerta Y tú Entonces no va a poder ser posible Porque yo voy a estar ahí contigo Cerrando filas Bueno Actúe En términos Reales ¿Cuáles son las expectativas Tuyas Y de tu partido Para las elecciones Que se presentarán El próximo año? Primero Nosotros estamos posicionando A la serie compañeros Promoviendo Otros Por ejemplo Al doctor Mercedes El presidente De la AMD Nuestro candidato A diputado Por San Pedro Macorís Tenemos aquí Varios compañeros Candidatos Diputados Regidores A sabiendas Su hijo De las dificultades Su hijo Qué bueno Eso He visto una falla Y ojalá Que salga Diputado Y si no sale Habrá aprendido ¿Cuál es el área Del distrito Que a él le toca? La número uno Ahí debe el PRD De prendérselo Y apoyar a ese diputado No pero espérate Es que eso no es así Primero El cargo más difícil Para salir Es el ser diputado Algo más que te voy a decir Si tú te alías El porcentaje Que se requiere Es mayor Para que él salga Si tú no te alías El porcentaje es menor Por supuesto A mí no me para Una acción Familiar Primero está El colectivo El partido Y demás Yo lo quiero Aclarar Es decir Cualquier piropa A mi hijo Lo agradezco Pero ese no es el tema Si alguien sabe de eso Bueno Es el mismo hijo De Marino Benicio Castillo Que ha hecho una carrera Buena Muy buena Desde la posición Que ha sostenido Independientemente De que tú tengas diferencias Tienes que reconocerlo Pero ya ese matrimonio Sin divorcio Tuyo de Benicio Ya no existe Benicio habla bien de ti Y tú de él De modo que Vamos a dejar ese tema Porque viene por ser Un acercamiento Vamos a dejar ese tema Para otro Si hay que hacer Pero bien Que ya la vida política Está Claro Ya es otra cosa Pero oye Creando condiciones El cargo de diputado En cualquier parte Es más difícil Por eso Yo estoy diciendo Que si los diputados Que aprobaron Apoyaron a Miguel Él los somete A una discusión interna Y demás Va a tener dos batallas La batalla de sangrado Que significa A lo interno Y la batalla externa Y la batalla externa Debía de ser Peor Pero no siempre es así Va a ser dura No siempre es así Entonces debe resolver Ese tiempo Que es su base de apoyo Entre otras cosas Porque vamos a estar claros Que ni le han puesto Las peras A cuartas A Hipólito Mejía Han sido esos legisladores Hipólito Esto yo estoy diciendo No lo estoy diciendo Para que él Inmediatamente Salga No es que ya Él salió Él tiene que Bueno que debe ser Todo Pero recuerda Muy bien Cuando Peñagó Y nosotros Que yo lo implementé Nos reservamos En todos aquellos lugares Que se ganó No hay Convención discutida Ahora en aquellos lugares Que se perdió Si Y por supuesto Ellos tienen muchos problemas En distintos lugares Y bien Tienen que conjugar Y convencer Y convencer A una serie de personas Para poder Entre otras cosas Aspirar La lucha Es una lucha Y una guerra De cierto modo De desgaste Pero Debe de hacerse Con posiciones muy claras Entonces nosotros ¿Qué aspiramos? Colocar una serie de compañeros En definitiva Ni más Ni menos Del peso Que podemos tener Nosotros tenemos Un peso Moral Claro Ha coincidido En dos oportunidades Una serie de problemas internos Primero fue el problema mío De salud Entre otras cosas Y bueno Otras batallas Pero el partido Está renovado Tenemos una asistencia De los españoles Entrenando A los distintos partidos políticos No solamente En el caso nuestro Se ha hecho un seminario Recientemente En un hotel De la capital O sea El partido va en camino Si, si, si Se han hecho Una serie De tarea Han venido Una gran cantidad De dirigentes Muy buenos Y dicho sea de paso Siempre tú tienes Los piropos De los posibles Disgustados Que quieran tener Entre otras cosas Reserva La puerta abierta La puerta abierta Creo que en este momento Vamos a tener Muchas reservas Claro Y muchas oportunidades Claro Tú tienes por ejemplo El caso de San Pedro Macorís Donde el PLD rechazó Al senador A William Al senador William ¿Eso se lo lleva usted O se lo va desde el PLD? No, 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 yo creo que es un problema Del PLD Aparte No, pero ya se declaró independiente Sí, pero el senador William Comentió una serie de errores Yo creo que debió haber Dado una explicación Pública Ante el país Yo creo que se lo buscó De cierto modo eso Pero él dijo que gastó 2 millones de dólares en su campaña. Y yo no lo dudo, porque era un candidato de Leonel Fernández Reina. Leonel a mí me dijo, esta es una de las experiencias, no con las palabras textuales, esta es una de las experiencias de la necesidad de que haya una representación en el exterior. Y empezamos por el senador William y mencionó otro, no recuerdo cuál fue el otro, pero hubo dos del PLD que viven fuera y que en definitiva lo metió. Pero ahora está incorporada la figura del legislador de Ultramar. Ahora está incorporada. Y usted tiene mucha base, por ejemplo en los Estados Unidos. Sí, cómo no. ¿Usted piensa postular su partido? Sí, está aspirando por nosotros ya a David Williams, entre otras cosas. Tenemos al compañero Montaño aspirando en Miami. Y es muy posible que también en España un amigo tuyo, y si no te ha visto, lo vamos a sancionar. Porque eso no se puede. Eso no se puede. Cuando llega un miembro de honor, advitan como tú, con el rango de embajador, tienen que ir a presentar saludos y cartas credenciales de saludos. Que ese es el doctor Reyes Levy. No ha ido a verme. Entonces sancionalo. Sancionalo. Grave. Miren, el país. Iván Reyes Levy, médico odontólogo, antes de que tú llegaras, era casi el embajador dominicano. O sea que se presenta. Pero no como embajador titular, sino embajador de hecho, para resolver los problemas de los dominicanos. El país. Sí, supongo yo. Un poco una opinión de la marcha del país. Aunque he visto un par de muertos y demás, con el tema de dominicanos y demás, que han acontecido, que son antes de tú llegar. Un brief, algo breve sobre el país, la marcha del país. Ahora nos abocamos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y este tema de la situación de los secuestros. Rápidamente, ¿cómo ve usted la marcha del país desde su óptica? Bien, el presidente Fernández no puede arguir, no puede esgrimir que el presidente saliente, como lo hizo, en gran parte hipotecó el país con deuda. Claro, porque el presidente Fernández le ha superado en endeudamiento a todos los gobernantes dominicanos. Claro, la crisis económica también ha presentado una coyuntura y el presidente ha tenido que acudir a ella. Si no estoy diciendo que sea malo. Ahora, ¿cómo tú reinviertes ese dinero? Ese es el tema. Hoy hay una crisis económica en el país donde todo está parado financieramente. Eso rebasa las posibilidades del gobierno por las repercusiones que hay internacionales de la crisis norteamericana. Eso es verdad. Pero reactivar la economía, yo creo que necesariamente hay renglones como son las pymes, las pequeñas empresas, que tienen que ser. Ahora, me satisfizo el hecho de que la reducción de que habla hoy Bengoa, de 13 mil millones, no tocó salud pública y educación. Me satisfizo, por lo menos, esa es una señal positiva. Yo creo que el gobierno ha hecho maniobras y en eso hay que reconocerle que ha mantenido la prima del dólar. Eso es verdad. Tú puedes decir lo que sea, pero eso es verdad que lo ha hecho. Sin embargo, el país está reclamando. Yo voy a los centros comerciales y a los distintos lugares, consulto, y obviamente el circulante se disminuye, que es una técnica de los gobiernos, entre otras cosas, para que no expandir la demanda y lo que eso significa. Repuesta anticíclica, molestia. Exactamente. Entonces, obviamente, hay necesariamente que trabajar en esa dirección. La economía necesita un relanzamiento, la necesita. Estamos ahora en una confrontación diferente política. Generalmente eran los políticos tradicionales como tal. Ahora son los empresarios los que están, Miguel Vargas, el mismo Leónel con una visión empresarial, etc., de derecha funcionando y demás. Y eso requiere una posibilidad de cambio, por supuesto. Y necesariamente, para poder relanzar este país se requiere concurso de muchas fuerzas políticas y de muchos sectores no necesariamente políticos. Olimpicos, iglesias, todo, para poder entrarle al problema de la sociedad, al problema conductual, al problema de los secuestros. Los secuestros no son nuevos. Se han, por supuesto, popularizado, horizontalizado. El secuestro más connotado aquí fue el de Crowley. Y lo que eso conllevó. Un secuestro político. Y luego hubo cuatro secuestros económicos, cuatro empresarios muy famosos, muy conocidos. Exactamente. Pepín Corripio, José Miguel Bonetti, y dos empresarios más. Bitienes. Bitienes. Ernesto Bitienes, Colubí. Exactamente. Bonetti y Néstor Bitienes. Bonetti estuvo. Bien. En definitiva. Hubo varios secuestros, eso no se conoció. Sí. Sí, sí, sí. Fueron secuestros de tipo económico. Y bueno, afortunadamente se resolvieron. Hubo el secuestro del hijo de Blanco Prats, que lo recordamos. De don Roberto. Que Moncho Enrique tuvo una actuación destacada ahí. Y el de Cochón, de San Pedro. El de Cochón, de San Pedro. Eran comerciales, eran comerciales. Yo creo que el jefe de la policía, que lo llamé los otros días, y él estaba con el tema justamente en el interior del secuestro, se anotó un tanto. Me van a decir mucho eso. Bueno, pues usted está diciendo eso, no obstante lo que aconteció con una serie de gente que fueron detenidas previamente. La policía tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, por ejemplo, de ejecuciones que se producen cuando hay dinero en efectivo que se roban. Entonces, el policía que actúa, liquida al tipo y se coge el dinero. Entra en las armas, por ejemplo, pero el dinero no aparece. Que no es nuevo. Ni es tampoco de esta dirección de la jefe de policía. O sea, esos problemas se dan desde hace mucho tiempo, quiero decirlo, y advertirlo. Hubo un secuestro del hijo de un compañero, un miembro del Comité Ejecutivo del partido, que reportó 3 millones en la demanda. Y cuando se fue a llevar el dinero, el dinero no se tocó, porque finalmente los secuestradores fueron liquidados. Pero faltó un millón. ¿Y qué caso es? Después te digo. ¿Así como alguien? No. Después le digo. ¿Reciente fue eso? No. No fue reciente. Ok. Bien. Pero después le digo fuera de cámaras. Porque no me ha dicho. Está autorizado a revelar eso. No fue autorizado a revelar. Bien, eso lo voy a decir. ¿Fue reciente? No. No fue reciente. Pero se ha producido. El presidente, digo, el jefe de la policía, estuvo de esta presubida muy importante en Chile. Tú estuviste en Chile. Él vivió en Chile, sí. Él vivió un individuo preparado. Preparado. Ingeniero. Preparado. Cogió una fama en San Francisco de Macorís. Y demás.